El mundo desde el aire 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 La casa del estado de Augusta Fue construida con el preciado granito local Y es conocida por su cúpula de 45 metros Cubierta de cobre Pero la historia de la ciudad Empezó mucho antes Es posible que a esta costa Llegaran marineros europeos Desde la época de los vikingos En 1682 Peregrinos de Plymouth, Massachusetts Fundaron un lucrativo establecimiento Comercial de piel Cerca de la desembocadura del río A la sombra de la casa del estado El río Kennebec Es un símbolo apropiado del espíritu rústico De la gente que se asentó aquí El mayor activo de Augusta Fue esta vía navegable Y la ciudad prosperó como puerto marítimo Bien entrado el siglo XIX Con flotas de goletas Que navegaban semanalmente Entre estos muelles y Boston Como testimonio del auge marítimo de la ciudad 14 estructuras de la zona de la orilla Se encuentran en el registro nacional De lugares históricos Incluido el antiguo edificio federal Que antaño sirvió como oficina de correos En los Estados Unidos coloniales Fueron las vías navegables Las grandes proveedoras de la riqueza del país En los días previos a las embarcaciones a motor Las exportaciones de madera, piel y pescado Se mandaban río arriba en veleros Que se construían aquí Junto a la orilla Ponemos un rumbo al sur Para seguir el Kennebec Un río lleno de historia Tribus de nativos americanos Vivieron en sus márgenes durante milenios Y el río constituía la ruta Que recorrerían las tropas coloniales Hacia Quebec Para luchar contra los británicos Durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos En el siglo XVIII Seguimos hacia el sur por las vías del tren Hacia Whiskasset Enclavada junto al río Shipscomb Cuando la locomotora de vapor llegó a Nueva Inglaterra En el siglo XIX Provocó profundos cambios sociales y económicos En ciudades como esta Una red de ferrocarriles Une los estados de Nueva Inglaterra Y Whiskasset esperaba reviver su moribundo puerto marítimo Construyendo una vía férrea Tiempo atrás fue un orgulloso puerto comercial Tan próspero que los lugareños dicen Que los mástiles de los barcos Ocupaban el agua hasta donde alcanzaba la vista Pero el embargo de 1807 Privó a los constructores navales Y a los capitanes de su sustento Y muchos puertos de Nueva Inglaterra Experimentaron un río El servicio férreo en Whiskasset Comenzó en 1871 Con un plan para ampliar sus vías hasta Quebec Y poder aprovecharse así del comercio de cereales Pero la importancia del ferrocarril Pronto se vería desbancada Por la competencia de las carreteras Y los efectos de la Gran Depresión Hoy los visitantes van en automotores Antiguos restaurados De la red de ferrocarriles De vía estrecha de Maine Oriental Para disfrutar del bucólico paisaje De la costa central En cuanto a Whiskasset Permanece prácticamente igual Que en el siglo XIX Aferrada aún a los valores Y tradiciones yanquis Preservados por los habitantes De los asentamientos costeros de Maine Abandonamos las ciudades ribereñas Y nos dirigimos al sur Hacia la escarpada costa de Maine Donde las rocosas penínsulas Y las boscosas islas Son como joyas esparcidas por el mar Aquí el pasado está tallado en roca El espectacular paisaje de Maine Lo formó la glaciación de Wisconsin El último periodo glacial Cuando el glaciar retrocedió Segó cientos de bahías Brazos de mar Y pintorescos puertos en la costa Y dejó más de 4.000 islas a su paso Pero quizá nada sea más representativo De las accidentadas orillas de Maine Que sus 68 faros Estos altos centinelas Ayudan a amansar los rocosos litorales Y continúan recalcando la importancia de la navegación En la historia de la región Como buen faro El de Pema Kuitpoin Puede contar multitud de historias De naufragios y tormentas Intercaladas con las vidas de sus 11 guardianes Ponemos ahora rumbo al este Hacia un mar ondulado Para descubrir la isla de Montheigan A 17 kilómetros de la costa Con una superficie poco mayor de un kilómetro cuadrado La isla es un lugar de extremos naturales Con formidables cabos de 48 metros de altura Que descienden hasta una aldea de pescadores Y tranquilas calas Es una isla salada Que evoca imágenes de viejos pescadores Con sus botas altas De tormentas costeras Y naufragios Aquí en Lobster Cove Han permanecido durante décadas Los restos del naufragio Del Dity Sheridan Un antiguo remolcador Desde que quedaron varados en la orilla En 1948 Como muchas islas deshabitadas de Maine Generaciones de pescadores de langostas Se han enfrentado a sus largos inviernos Para poder llamar a Montheigan su hogar Se mantuvo aislada hasta el siglo XIX Cuando fue descubierta por artistas y escritores Y después por gente rica Que construyó casas señoriales junto a su costa Más allá de su belleza natural Montheigan ofrece pocos servicios A sus 60 habitantes permanentes En la década de 1980 La electricidad sustituyó al queroseno Y el servicio telefónico regular Pasó a formar parte de su vida Hay una escuela con un aula Una iglesia Un faro y varias tiendas en la aldea Y el servicio de ferries está limitado A tres veces por semana En los meses de invierno Siempre que el tiempo lo permita Abandonamos la soledad de la isla Para explorar las aguas circundantes De la bahía de Mascongus Donde la naturaleza otorga A los pescadores de Maine Gran abundancia de langostas La pesca de crustáceos Fue parte de esta vida durante siglos Sustentando a cientos de pequeñas Comunidades costeras De todo el litoral Las langostas se extraen todo el año Aunque la mayoría se pescan Entre junio y diciembre Cuando están más activas Continuamos nuestro recorrido Por la bahía de Mascongus Y ponemos un rumbo al norte A la península de Caxén Aquí, como si de un barco Abandonado sobre una colina Se tratase Se encuentra Olson House Esta casa de imitación Al estilo griego Fue objeto de numerosas obras de arte De Andrew Wyeth Quizá uno de los pintores Más conocidos del siglo XX Y habitante de Cusen Desde 1939 Y durante casi tres décadas Wyeth creó una serie de obras Que capturaban a sus vecinos Álvaro y Christian Olson Y su aislada casa rural Las gentes de Maine Fueron elementos centrales Del arte de Wyeth Y este transformó Su visión del día a día En imágenes duraderas De la vida de Nueva Inglaterra Hoy la casa es un popular museo Y está registrada En la lista de hitos históricos nacionales Nuestro viaje continúa hacia el norte Hacia la rocosa costa De la bahía de Penobscot Considerada el corazón Del pintoresco Maine Rockland fue antaño Un importante centro De construcción naval Y un punto en el camino De las mercancías Que recorrían la costa Hoy en día Los barcos que pescan langostas Comparten el puerto Con boletas de altos mástiles Pertenecientes a la flora De la flota de veleros de Maine Que constituye la mayor flotilla De goletas costeras del mundo Muchas datan del siglo XIX Y ofrecen excursiones de un día Y viajes de una semana Por las islas En las que los pasajeros Saborean la vida Navegando a vela Los barcos históricos Necesitan buenos puertos Y los buenos puertos Necesitan protección Nueva Inglaterra Es propensa A sufrir potentes tempestades Tormentas ciclónicas Con vientos que giran En el sentido contrario A las agujas del reloj Que han dejado su marca En los anales Del clima de Maine Varias de estas Intensas tempestades Causaron daños Considerables a la costa La escollera de Rockland Se construyó en 1880 Y ayudó a convertir El puerto en un refugio Para embarcaciones Al reducir la intensidad De la acción de las olas Durante las tormentas Se colocaron Una serie de fanales En su extremo exterior Hasta que se erigió Y puso en funcionamiento El faro En 1902 Con más de un kilómetro De longitud La escollera Es el lugar ideal Para un agradable paseo Junto a las olas Rompientes Para muchos visitantes El paseo en ferry Hasta su lugar de vacaciones Es un rito de iniciación Cada verano Aunque la economía de Maine Sigue basándose En el marisco El turismo es ahora Su industria más lucrativa Los primeros visitantes Llegaban buscando La sencillez rural De la nueva Inglaterra Yankee Durante la revolución industrial Del siglo XIX Con el deseo De escapar De la contaminación Y el ruido De las bulliciosas Ciudades del noreste Seguimos recorriendo La bahía de Penscob Hasta la ciudad de Rockport De la que se suele decir Que es una de las ciudades Más hermosas De Estados Unidos La producción de cal Fue antaño Una gran industria aquí Y en 1817 Se enviaron Tres toneles A Washington Para reconstruir El Capitolio Dañado por los británicos En la guerra De 1812 Pero uno de los momentos Más esperados De la ciudad Era cuando André La foca del puerto Nadaba 321 kilómetros Hasta Rockport Cada primavera Desde su hogar invernal Al sur de Nueva Inglaterra Y entretenía A turistas Y lugareños Con sus gracias Fue declarada Capitana honoraria Del puerto de Rockport En 1979 Y es la segunda habitante Más famosa del estado Por detrás de Andrew Wyeth André fue objeto De varios libros Y una película Y hoy Hay una estatua De mármol de la foca En un parque Junto al puerto Continuamos hacia el norte Atravesando los rojos arces De la costa de Rockport Una escena similar A aquellas que inspiraron Las grandes obras De escritores estadounidenses Como Henry David Toro Escribió una serie De ensayos titulados Los bosques de Maine Cerca del puerto de Candem Se encuentra El faro de la isla de Curtis Reconstruido en 1896 Que se eleva 52 metros de altura Sobre el agua Se dice que los faros Son a Norteamérica Lo que los castillos A Europa En el mundo de hoy La tecnología Los ha tornado Casi obsoletos No obstante Son las estrellas De las rutas turísticas Y atraen a visitantes De todo el mundo Nuestro recorrido Por la bahía de Pemscop Continúa con el puerto Costero de Candem Hogar de una entregada Comunidad de marineros Es una tradición Que se remonta A la fundación del puerto Como pasa con la mayoría De pueblos costeros De Nueva Inglaterra La agricultura Estaba limitada Debido a un suelo pobre Y a una temporada De cultivo muy breve Por lo que los colonos Miraron al mar Para buscar la prosperidad Prosperidad Que se vio interrumpida Durante la guerra De independencia Cuando Candem Y la bahía de Pemscot Estuvieron controladas Por los británicos Aunque la lealtad De la ciudad Se vio dividida Se consideraba Un centro De fervor revolucionario Y en 1779 Las tropas británicas Quemaron Los edificios Del puerto Pero la construcción Naval Prosperó A mediados Del siglo XX Y a día de hoy Sigue siendo Parte importante De la vida De la comunidad Los constructores De barcos De este lugar Y de la cercana Rockport Son conocidos Por su destreza El paso Del siglo XIX Al XX Trajo consigo Una nueva época Para la navegación Pues la belleza Natural de Candem Empezó a atraer A algunas de las familias Más ricas del país Magníficos yates Llenaron el puerto Lo que inspiró A un magnate De la industria Editorial de Filadelfia Y el residente veraniego A fundar El club náutico Del puerto de Candem Que se mantiene Más de 100 años después El montañoso marco Que rodea la ciudad Incluye el parque estatal Candem Hills Hogar de mil hectáreas De árboles Y pistas de senderismo Del monte Batí Merece la pena Nadar el paseo De dos horas Hasta la cumbre Especialmente en otoño Los senderistas Se ven recompensados Con vistas panorámicas De heladeras arboladas Y de la bahía circundante Esta torre de piedra Se construyó en 1921 Y está dedicada A los veteranos De la primera guerra mundial Nueva Inglaterra Es conocida Por su naturaleza intacta Y su radiante Follaje otoñal Cada año Aficionados a los árboles Viajan por rutas turísticas Y paran en puntos de interés Ante un magnífico Y colorido telón de fondo Conocido como El estado de los pinos El 90% de Maine Está cubierto por bosques Más que cualquier otro estado Del país Y su economía Siempre ha estado ligada A extensas reservas madereras La abundancia de árboles Hizo que Maine Se convirtiera En la primera capital De la construcción naval En la nación Hoy Los productos de papel Pulpa y madera Son la segunda mayor Industria exportadora Del estado Se ha talado madera De los bosques Durante más de dos siglos Pero gran parte De los árboles Se han recuperado Desde el declive De la agricultura En el siglo XIX Abandonamos la tranquilidad Del parque Y nos ponemos Un rumbo al este De vuelta A las aguas De la bahía De Penobscot Alberga Más de 200 islas Muchas de las cuales Se conservan Inalteradas Por el mundo moderno Entre las islas Hay extensas zonas De mar abierto Y pequeñas y sinuosas Zonas de paso Un lugar encantador Para navegar Continuando hacia el norte Encontramos Elsboro Una isla larga Y estrecha De 22 kilómetros De longitud En la parte más alta De la bahía De Penobscot Con sus numerosos Puertos y calas Antaño albergó Una gran flota Comercial Pero en la actualidad Es una popular Comunidad turística La vida en las islas Está desapareciendo Solo 41 De las islas de Maine Cuentan con residentes Permanentes En comparación Con las 300 Del siglo XIX Para aquellos Que sueñan Con una buena vida Un puñado de islas De la costa de Maine Está a la venta Quizá lo único Que rivalice En belleza Con el mar Son los atardeceres Y las islas Iluminadas De la bahía De Penobscot Seguimos hacia el este En nuestro viaje A las islas De la bahía De Jericho Mostrada por muchos Como las aguas Navegables Más hermosas De la costa De Maine Es un archipiélago Vírgen E idílico Con islas Abandonadas Y barridas Por el viento Algunas cubiertas De escaramujo Frambuesas Aves marinas Y pájaros Cantores Muchas especies Han sido apartadas Para su conservación No hay duda De que Maine Es un mundo Es un mundo Que gira En torno al agua Con sus 61.000 kilómetros De ríos Y arroyos Y más de 2.500 Lagos Y estanques Si se estirasen Y se pusiesen Una a continuación De otra Todas las bahías Y penínsulas Del estado La costa de Maine Mediría casi 7.400 kilómetros Más que toda La costa este Rumbo al este Llegamos a Bass Harbour Que se encuentra En el extremo sur De Mount Desert Island Donde se localiza La mayor parte Del parque nacional Acadia Es la típica Aldea pesquera Y ha cambiado Muy poco Con el paso De los años Al estar escondida De las aglomeraciones De turistas Que descienden Al parque Por el interior Fue el explorador Francés Samuel de Champlain Quien denominó A esta masa De tierra Ile de Mont Desert En 1602 Pero no hubo Ningún asentamiento Mientras franceses E ingleses Luchaban por el control Del territorio Los artistas Descubrieron La belleza escénica De la zona A mediados Del siglo XIX Y en 1882 La isla Se había convertido En la meca veraniega Para gente Acaudalada Como los Son Rockefeller Astor Y Vanderbilt Sorprendidos Por su belleza Y diversidad Un grupo De ricos Visionarios Del siglo XX Donaron la tierra Que se convertiría En Acadia Uno de los parques Nacionales Más pequeños Y más visitados De los Estados Unidos Su visión Es a día de hoy Una combinación única De lagos De agua dulce Montañas Valles Y espléndidas costas En sus 120 kilómetros cuadrados Con hábitats diversos Desde zonas costeras A cimas de montañas El parque contiene Gran variedad De vida animal Incluidos Halcones Águilas calvas Osos Y linces Los lugares panorámicos Ofrecen vistas De acantilados De granito Anclados al mar Y hay 72 kilómetros De pistas Construidas Para vehículos De tracción animal Y abiertas Únicamente Al tráfico No rodado Jordan Pond E Eagle Lake Están separados Por dos montañas Conocidas como Las burbujas Pero la belleza Paisajística Se debe a la gran variedad De árboles Uno de los más abundantes Es el arce Que es el que pone Gran parte del colorido En otoño Nuestro viaje Continúa por la larga Y serpenteante carretera Hasta la espléndida Cumbre de la montaña Cadillac Nuestro destino final Park Loop Road La carretera De seis kilómetros Que lleva a la cumbre Fue inaugurada En 1931 Para sustituir Un tren cremallera Que transportaba A los turistas A la cima A finales del siglo XIX A cuatrocientos sesenta y seis metros de altura La cumbre es el punto más alto De la costa del Atlántico Norte Y es una de las más de veinte montañas De Mount Desert Island Durante gran parte del año También es el primer lugar De los Estados Unidos Alcanzado por los rayos del sol Hace dieciocho mil años Durante la última edad de hielo Numerosos glaciales de gran tamaño Comprimieron la tierra Y segaron cimas de montañas Lo que inspiró a Samuel de Champlén A anotar en su diario El aspecto calvo De las cumbres yermas A diferencia de lo que observó Champlén El granito rosa Combinado con las píceas Y los pinos Conforma un impresionante paisaje Pero la auténtica estrella Es la panorámica desde la cumbre Unas vistas imponentes De Frenchman's Bay En días soleados Es posible ver la provincia canadiense De Nueva Escocia A ciento sesenta kilómetros de distancia Si puedes encontrar un lugar Entre la muchedumbre, claro Es un lugar perfecto Y muy popular Para terminar este viaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!